El jefe de los marines de Estados Unidos en Australia fue destituido tras ser sorprendido conduciendo con altos niveles de alcohol en la sangre, informaron medios locales. Acepta responsabilidad Schneider, de 48 años, se declaró culpable en un tribunal de Darwin, en el norte del país. El ahora ex jefe aceptó que manejó con un nivel de alcohol de más del doble de lo que permite el límite legal. En consecuencia la policía local lo detuvo en la madrugada del 30 de septiembre. El coronel Schenel, quien se disculpó por su conducta, tendrá que pagar una multa de 650 dólares a australianos. Así como también se le suspendió el permiso de conducir durante seis meses, Schneider, encargado de la fuerza de rotación del cuerpo de marines de Estados Unidos en Darwin, perdió su cargo por pérdida de confianza el mismo día del incidente. La rotación de los marines de Darwin comenzó en 2012, son el resultado del acuerdo del entonces presidente Barack Obama con Julia Gillard, para desplegar hasta 1.500 militares en el 2016, que después se amplió a 2.500 en 2020. Guión con información de EFE ¡Gracias!